Una nueva caravana con cientos de hondureños cruzó el martes a Guatemala tras romper un cerco policial que les impedía seguir su paso hacia Estados Unidos. El grupo convocado por personas anónimas en redes sociales salió la tarde del lunes de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras con destino a agua caliente en la frontera con Guatemala. La madrugada del martes partió otro grupo de cerca de 500. La vicecanciller Nelly Jerez informó que en la caravana marchan entre 800 y 1.000 personas. Delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se reunieron el martes en San Salvador con técnicos de la Comisión Económica para América Latina para discutir un plan de atención para los migrantes. Mientras, voluntarios guatemaltecos ya comenzaron a brindar ayuda a los viajeros que huyen de la pobreza y la violencia en su país. Aportando un poquito a nuestros compañeros, nuestros hermanos hondureños, que lo que podemos hacer es brindarles aunque sea una bolsa de agua, una bolsa de jugo, pan. Por su lado, el gobierno mexicano prepara un albergue en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, pero advirtió que no permitirá que los migrantes entren a la fuerza al país, como ocurrió con otras dos enormes caravanas en 2018. Según la Embajada de Honduras en México, unas 2.500 personas de las dos caravanas anteriores aún permanecen en albergues mexicanos y solo 3% tiene probabilidades de lograr asilo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump reaccionó llamando a los líderes demócratas del Congreso a autorizar el presupuesto para la construcción de un moro fronterizo con México y terminar así con el cierre parcial de la Administración Federal, cuyas negociaciones se encuentran en un punto muerto.